Bienvenidos a Literatura.fm, un espacio literario que dirige y presenta a Francisco Rodríguez Criado. Bueno, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Literatura.fm. Os habla, como siempre, vuestro amigo narrativo, Francisco Rodríguez Criado. Y hoy os traigo dos relatos sobre elecciones y sobre políticos. ¿Por qué he escogido este tema? Bueno, yo os hablo desde España. Estamos en julio, a 18 de julio, y en unos días, concretamente el próximo domingo, 23 de julio, va a haber elecciones generales en España. Entonces, eso me ha dado la percha para traeros un par de cuentos ficticios, literarios, sobre los políticos y las elecciones. He traído dos relatos cortos de dos escritores que abordan este tema, y son dos autores que, bien mirado, tienen muy poco que ver entre sí, más allá de su gran calidad literaria y de que fueron contemporáneos. Yo me estoy refiriendo al estadounidense Ambrose Beers, nacido en 1842, fallecido o más bien desaparecido, porque no se sabe exactamente dónde murió, ¿no? Se fue a México a hacer la guerra y desapareció en el año 1904, ¿no? O por lo menos se dejó de tener constancia de noticia de él desde esa fecha. Y estamos hablando de un escritor que era muy irónico, es el escritor irónico por referencia, si bien su compatriota, Mark Twain, tampoco se ha quedado atrás, ¿no? Y la otra escritora, el otro autor que he traído para esta grabación, es la muy conocida, una gran escritora gallega, Emilia Pardo Bazán, nacido en 1851, desaparecida en 1921, que además de ser una gran escritora, era una de las grandes intelectuales de su época, amiga, por cierto, de otro escritor insigne español, Benito Pérez Galdós. Son dos cuentos sobre políticos, y si damos por hecho que los políticos tienen por lo general mucho cuento, podríamos decir que estamos ante cuentos doblemente políticos, ¿no? En fin, antes de leeros estos dos cuentos, no está mal recordar las definiciones que el propio Ambrose Bierce incluyó en su famoso Diccionario del Diablo de las palabras política y político. Decía Bierce, definió la política como conflicto de intereses disfrazados de lucha de principios, manejo de los intereses públicos en provecho privado. Respecto a político, decía que es anguila en el fango primigenio sobre el que se erige la superestructura de la sociedad organizada. Cuando agita la cola, suele confundirse y creer que tiembla el edificio. Comparado con el estadista, padece la desventaja de estar vivo. Ambas definiciones las podéis encontrar en el Diccionario del Diablo, de Ambrose Bierce, que es un diccionario como con mucha maldad, muy irónico, en el que él mismo va inventándose las definiciones de conceptos que todos conocemos, de palabras que todos conocemos. Le da un nuevo significado a conceptos que son los que utilizamos en el día a día. Este cuento de Ambrose Bierce se llama precisamente Los dos políticos. Dos políticos cambiaban ideas acerca de las recompensas por el servicio público. La recompensa que yo más deseo, dijo el primer político, es la gratitud de mis conciudadanos. Eso sería muy gratificante, sin duda, dijo el segundo político, pero es una lástima que con el fin de obtenerla, tenga uno que retirarse de la política. Por un instante se miraron uno al otro con inexpresable ternura. Luego, el primer político murmuró, El otro cuento, muy diferente, es de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán y se llama Ardiz de Guerra. Aquellas elecciones iban a ser sonadas. Las demás sona, desde hacía muchos años, y cuenta que el distrito de Guirey siempre da que hablar en casos tales. Pero acrecía la resonancia dramática del presente el que luchasen dos hermanos, últimos vástagos de la antigua estirpe de la Andréi Lousada, el señorito Jacinto y el señorito Julián. Enemistados desde las partijas de la herencia paterna, enzarzados en interminable pleito, trabajaban ahora a campar la batalla en el terreno electoral. Jacinto representaba a los conservadores, Julián al poder, a los fusionistas. El propio ministro de la gobernación, llamando a su despacho al candidato, le había dirigido observaciones prudentes y en vista de su decisión irrevocable, acabó por transigir. Haya a ellos, después de todo, que se matasen si era su capricho. Y es que el odio aproxima como el amor. Es que en el alma de los contingentes hervía el impulso del encuentro cuerpo a cuerpo y cara a cara. La vanidad también los inducía a disputarse a Iguirey. Ahora que no existen vínculos ni mayorazgos, con igual derecho podían ocupar la cabecera del banco de roble de su capilla en la iglesia parroquial, donde sobre ennegrecidas piedras se escriben en letras góticas los foros de la familia. ¿Acaso el pazo, el destatalado caserón, con su torre aún erguida, su escudo rudimentario, sus balcones de hierro atacados por el orín, su aspecto de majestad caduca, ¿acaso aquella residencia secular, testigo del dominio de los Landrey, no estaba tan bien el litigio? ¿Sabía alguien si se lo llevaría el mayor o el menor? Lo decidirían los jueces. Pero el resultado de las elecciones, calcule usted si pesarían el desenlace de la cuestión. La telaraña de influencias entretejida alrededor del importante asunto tendía sus hilos por el campo de la política. Ninguno de los dos Landrey podría retroceder una pulgada. Dentro de sus gruesas paredes guardaba el pazo a una mujer, elemento patético, en la fratricida contienda, la viuda de Landrey losada, la madre de ambos contendientes. Desde el primer indicio de la desavenencia entre los hermanos, la señora, negándose a vivir en la ciudad con ninguno de ellos, se había retirado allí, al antiguo solar. Cada vez que Julián o Jacinto venían a Iguirey para manipular la elección, pretendían saludar a su madre y ella se negaba a recibirlos a no ser que fuesen juntos. Al pasar ante el caserón, las comadres de la parroquia proferían exclamaciones de lástima con el enfático tono que adopta la gente de aldea para comentar las desdichas del señorío. ¡Vaya una compasión! ¡A nadie le falta su cruz! ¡A sus! ¡A sus no palga! Y tal vez una comadre, dándola de escéptica, formulaba su voto particular. ¡Calla de parvas de vosotras! ¡Quién se viera en el pellejo de la señora de año! ¡Mi vida como la suya! ¡La mesa muy bien puesta mañana y tarde! ¡Ella muy bien descansada! ¡Con sus criadas para que la descalzaren! ¡Desdichadiñas nosotras cantamos al sol y al friaje para nos ganar el no morir! Un rumor de protesta ahogaba estas manifestaciones díscolas. No veían las comadres que la señora se iba acabando, acabando. No estaba en la misa el domingo, flaca, flaca y amarilla, amarilla. No había visto a Marijuana en la chosca con su único ojo correr por las mejillas de la señora abajo unas lágrimas así. No tenía el señor cura en su poder la cera para la función solenísima a la Virgen de los Dolores que la señora ofrecía si hacían paces sus hijos. Y no juraba al secretario Pedro Miñato que antes se vería a la Viero remontar corriente arriba y abrazarse a los dos Landreis. ¿Qué va la comida rica si quien ala de comer tiene el corazón atragantado en el gañote? ¿Qué interesa la cama a Moll si quitan el sueño pensares amargos? Y el caso era que aquella madre dolorosa recluida en aquel caserón complicaba más de lo que parecía el problema electoral. Así lo creía y lo repetía el gran munidor y cacique Pedro Miñato que andaba loco trabajando por don Julián a fin de desbaratar los planes del terrible cura de Cerveras factotum de don Jacinto porque Belay la señora disponía de una buena mano de votos poseía en el distrito numerosos caseros arrendatarios de sus lugares fuerza en fin y había dado en la peregrina tema de advertir que si alguno de los suyos votase le quitaría las tierras inmediatamente. La fuerza de la señora inclinaría la balanza no poder apoderarse del elemento tan capital. Si al menos la señora no residiese allí si dejase el campo libre la idea echó raíces en el fértil cerebro de Miñato famosa por sus estratagemas y ardides electorales hasta más allá de los términos de la provincia. Expulsar a la señora aprovechar su ausencia para copar los votos no se trataba de hacer picardías que si se tratase allí estaba Miñato también solo de un destierro temporal de despejar el ruedo y no hace falta añadía Miñato para su chaquetón que se entere de Don Julián puede que se enfadase y lo estropease todo. Estas cosas allá yo solito me las amaño. Cuatro días después observando Miñato a la señora al salir de misa mayor no pudo reprimir la chispa de satisfacción que asomó a sus pupilas. Ya empezaban a surtir efecto los avisos anónimos. Dos había escrito con su habilidad pendolística de ex maestro de escuela disfrazando la letra esmerándose en la redacción. Si la señora no daba los votos a su hijo Don Julián que se atuviese las consecuencias la noche menos pensadas. El pazo lo entendía bien el pazo saltaría por los aires y al notar como la señora apenas podía sostenerse al mirar su cara de desenterrada sus ojos de espanto Miñato calculó no aguanta el miedo ni una semana toma el coche y se limpia. Corrió la semana y no dio señales de disponer viaje la señora al contrario tuvo Miñato soplo de que había convocado a todos los caseros reiterándoles con imperiosa energía la consigna de neutralidad y abstención. El que vote ya sabe lo que le aguarda será despedido y lo ejecutaré por justicia todos me debéis todos andáis atrasados si no os mezcláis para nada en las elecciones os perdono si no os arruino he de veros pedir rimosna no decir que no os avisé y Miñato al tratar inútilmente de arrastrarlos a la desobediencia les decía al oído no tener miedo parvos gallinas la señora no vos hace nada porque luego a despichar no le veis estampada en la cara la muerte no moría sin embargo y a las elecciones se las lleva Judas para el gobierno se entiende porque don Jacinto el conservador el mejor gracias al activo apoyo del cielo y del señorío ganaba terreno Miñato vaciló luchando con la diabólica tentación o mejor dicho con las consecuencias que de ceder a ella pudieran seguirse preocupado e indeciso rondó adesora el caserón ocultándose entre las sombras de la noche si no es más que asustarla se repetía a sí mismo pondré una cantidad insignificante bamba de palenque más o menos entre el silencio nocturno solo interrumpido por la queja misteriosa de la vieiro que eternamente dañe las miserias de la vida resonó pavoroso el estrépito de la detonación la repercutieron los ecos de las vertientes la prolongaron los escarpes de la montaña la dinamita volaba el pazo los aldeanos sacudieron al sueño corrieron a armarse de hoces de palos de horquillas las mujerucas rezaban ringleras de oraciones apretando contra el seno a los chiquillos volaba el pazo cuando llegaron al pie de la anciana torre la vieron con ansombro impertérrita ni una grieta ni conmovido un sillar había resistido como parabín de leyenda al pendiente de un gigante follón en el cuerpo de edificio los vidrios se hicieron anicos algún marco de la puerta se desquició insignificante de verdad sería la dosis graduada por el pirotécnico una bomba más o menos un episodio de fiesta y algaraza una estratagema un chiste un susto a la señora la encontraron tendida en la cama caliente aún su cuerpo pero sin señal de vida la volvieron le prestaron auxilios inútiles si cada corazón no guardase su secreto hincado como un puñal se sabría que aquella madre no murió de miedo a un ruido ni del temblor de unas paredes lo clavado hasta el mango en el pobre sangriento corazón maternal era el último anónimo que decía por orden del señorito se va a tomar una providencia por orden de su hijo y temerosa de comprometer a su Julián uno de sus dos tristes e inmensos amores la señora ya en las ansias del último trance había quemado en la bujía el infame papel al abrirse la puerta negras películas cenizosas revolotearon alrededor del cadáver bueno estos han sido los dos cuentos muy diferentes entre sí el primero es un cuento conversacional el segundo el de esta escritora esta gran escritora que es Emilia Pardo Bazán con un lenguaje más antiguo un lenguaje que recupera alguna de las voces propias de Galicia pues nos nos ha invitado a entrar en una narración en la que una madre se sufre al ver como dos de sus hijos combaten en unas por unas elecciones que además tienen un trasfondo que va más allá de las elecciones espero que os hayan gustado los cuentos os invito a que sigáis escuchando estos textos estas narraciones y también apuntes sobre el buen uso de la lengua castellana o del español en literatura.fm si queréis pedirme un presupuesto para una corrección de estilo bueno pues ya sabéis que podéis hacer uso del formulario o podéis visitar correctorliterario.com o corrección y estilo.com donde voy dejando muchas notas relacionadas con el buen uso de la lengua muchas gracias a todos por estar ahí y espero que no paséis tanto calor como yo en estos momentos venga un abrazo a todos y gracias por escucharme un abrazo